¡Buen día, grupo! ¡Buen día, Soledad! ¿Hace frío, no? ¡Ya, perdón! ¡Buen día, grupo! ¿Cómo están? Yo con frío. Usted que me está escuchando en Spotify, aparecí con una cobija encima. Se lo cuento para que se lo imagine. ¿Ok? Ya es miércoles, yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este. ¿Su noticiero favorito? ¿Cuál más va a ser? El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Qué frío! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué horrible estuvo eso! ¡No mames! El presidente Andrés Manuel López Obrador por fin hizo el anuncio que todos esperábamos. Sí, no, no, no. No se trata de la solución al crimen de los 43. Tampoco que por fin bajó la gasolina a 10 pesos. Ni reveló que en realidad es tres mapaches adentro de un traje Milano. No, es algo mucho mejor. Anunció las fechas de las inauguraciones que tiene pendiente su gobierno. comenzó con la super farmacia que es como una farmacia normal pero que se quitó los lentes y ya nadie reconoce. Programada para comenzar en diciembre justo a tiempo para que Santo Clos pueda surtir los pedidos de todos los niños del hospital oncológico. Esta será operada por la empresa estatal Virmex dirigida actualmente ¿por quién creen jóvenes? ¿Por quién? ¡Exacto! Por un militar. En este caso el general Jens Petter-Lochman que definitivamente es una persona real y no Beatriz Gutiérrez con bigote. El presidente afirmó por centésima ocasión que ahora sí de veritas, de veritas, de veritas para marzo en México habrá un sistema de salud de primera pero no dijo de primera qué. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque se burlen mis adversarios. El secretario de salud que cada vez tiene menos Jorge Alcocer adelantó que la apertura del almacén está prevista para el 30 de diciembre. No, pues sorre niños pero a lo mejor los visita Spiderman. Y estar ubicada en Huehuetoca no más porque así lo decidió el presidente por sus huehuetocotes. Por otra parte el mandatario federal anunció que la inauguración de la nueva aerolínea mexicana de aviación inicialmente programada para el 1 de diciembre fue pospuesta. Fijamos sorpresa. Impactada. Pero expresó su confianza en que la aerolínea comience operaciones antes de terminar el año. No más es cosa de seguir, de conseguir pilotos y aviones y permisos pero al menos ya tienen el nombre. Estamos arreglando lo de mexicana. Ya va a volar mexicana. Pronto, muy pronto. Este, yo espero que en diciembre. Mencionó otras inauguraciones programadas. Para el 15 de diciembre el sureste se viste de gala con todas las pieles exóticas de los animales que dejó a su paso el Tren Maya que se inaugurará ese día. Aunque ya se inauguró. Pero también se va a inaugurar de nuevo el año que entra. Todavía sin terminar. Para el 22 de diciembre llegará a nuestras vidas el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec conectando Veracruz y Oaxaca circulando aparentemente en ambos sentidos. Aparentemente. Por último se inaugurará el aeropuerto de Tulum el 31 de diciembre mismo que se prevé esté lleno de gringas hippies hablando de conectar con la naturaleza y por lo menos una de las ideas de la vega escuchando las atentas con respecto a los fideicomisos del Poder Judicial López Obrador señaló que la ministra Norma Piña fue sometida a fuertes presiones. No señor así se ven las mujeres de su edad no sean presiones políticas ok estas presiones que según el tabasqueño vinieron de grupos de interés y conservadurismo impidieron el diálogo entre la entrega de los 15 mil millones de pesos para ayudar a los damnificados de Acapulco y de paso llenarle los estadios a Claudia porque no creo la verdad que ella haya escrito esto y al mismo tiempo haya dado la orden o le haya indicado a jueces yo voy a hacer esto pero ustedes promuevan amparos no fue lo otro adelantó adelantó que la conferencia matutina del jueves será desde Acapulco y ahí dará detalles sobre la localización de personas desaparecidas aquí hay una aquí hay otra más allá hay otra también hablará sobre los avances de reconstrucción en el puerto y la entrega de recursos a los damnificados pero de los que simpatizan con su gobierno porque los otros son fifís y no necesitan nada la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la petición de la Consejería Jurídica de Persidencia para declarar impedido a Javier Lainez de conocer la acción de inconstitucionalidad contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial bajo el argumento de ¿qué eres tonta? ¿te gusta ser tonta? o sea que es una tontería que no procede por unanimidad el Pleno de la Corte consideró que no existe impedimento legal para que el ministro se dedique al estudio de la acción de inconstitucionalidad por lo tanto Lainez continuará revisando el caso impedimentos no se pueden plantear en acciones de inconstitucionalidad ni en controversias constitucionales debido a que dichas figuras no están previstas por la ley reglamentaria y esa vista presidenta me permito informarle que existe unanimidad de votos en el sentido de desechar por notoriamente improcedente el impedimento respectivo en otros asuntos Amal la marioneta que representa a una niña siria refugiada de 10 años estuvo de visita este martes en la Cámara de Diputados en el Daily Diario esperamos que a Amal se la haya pasado muy a bien Pacaso es un tema sirio gobiérnate por favor La diputada Rosa María González Azcárraga dio la bienvenida a la figura y luego de preguntarle si conocía a Pinocho destacó la importancia de comprender las experiencias de aquellos que se ven obligados a abandonar sus países Giovanni Lepri villano de James Bond y representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en México enfatizó la importancia de poner al centro los derechos de la niñez Amal exploró la Cámara Baja saludó a visitantes y personal continuará su viaje hacia Oaxaca y Tapachula donde se ha incrementado el paso de migrantes en los últimos meses por lo que el Instituto Nacional de Migración ya está listo para deportarla luego de amablemente acomodarle unos guamazos por ahí En temas electorales en el segundo día de precampaña Claudia Sheinbaum criticó al Frente Amplio por México y a su precandidata Xochitlalvez acusándolos de imponer candidatos y los llamó el frente de la imposición en una esquina Marcelo Obrard comenzó a reírse en un ataque de histeria hasta quedarse mimido llorando querido así fíjense en el otro lado en los otros partidos no ha habido procesos democráticos porque ellos no son democráticos ellos toda la vida han sido autoritarios el PRI tiene una historia de autoritarismo tremenda en el país ellos fueron culpables de represiones brutales como la represión de los estudiantes del 68 el PAN también tiene una historia autoritarismo desde Veracruz y acompañada por la tan poco impuesta aspirante al gobierno de ese estado Rocío Nale presumió la unidad de su movimiento y advirtió que el proyecto de la cuarta transformación es el único que puede garantizar estabilidad económica y política en México porque todos sabemos que estar siempre en el fondo también es estabilidad entonces mentiras no dijo desde Delicia Chihuahua lugar en donde según nuestro productor no hay nada delicioso la precandidata presidencial del Frente Amplio por México Xochit Galvez informó que solicitó a los líderes del PRI PAN y PRD que se dieran en las diferencias internas de la alianza e instó a los tres presidentes de los partidos a superar sus posturas individuales lamentó la inconformidad de Adrián Rubalcaba y Sandra Cuevas con la alianza por la decisión de postular a Santiago Taboada a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México y aunque advirtió que siempre va a haber inconformes con las candidaturas dijo que los buscará para platicar tomar el té como amigas y solucionar las diferencias y que nadie pase de esta esquina siempre inconformes porque pues obviamente no hay espacios para todo pero yo le diría a Adrián y a Sandra Cuevas pues que hay que hay que platicar yo espero que se puedan resolver esas diferencias y bueno yo yo ahora sí que trataré de conciliar lo más que pueda y hacer un llamado a que sigamos trabajando sobre las declaraciones de Samuel García precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano quien asegura que está en segundo lugar en las encuestas Xochitl Galvez se limitó a decir no sé quién es Samuel García en tanto el esposo de Mariana Rodríguez y precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México afirmó que en dos días de precampaña tiene espantadas a sus contrincantes durante su segundo día de precampaña en Nuevo León destacó el ánimo positivo de la gente y mencionó que los ciudadanos le pedían calcas y se acercaban para tomarse fotos siempre y cuando saliera Mariana de Rodríguez contrastó su estrategia de campaña con la de otros candidatos alegando que mientras ellos prefieren eventos masivos organizados por gobernadores él se arriesga a situaciones más directas como estar en cruceros como Alfredo Adami cosa que otros candidatos no se atreverían debido al temor de ser agredidos como Alfredo Adami también expresó su confianza en la respuesta de los jóvenes y anticipó que para enero estará en primer lugar de las encuestas somos realmente la sorpresa después de seis meses de campañas tan aburridas tan ilegales opacas pues ya por fin la contienda agarra vuelo y lo mejor es que desde el domingo que subiste los Fosfo los rivales se quedaron así nada más viendo este porque ve esos spots y híjole que cambian realmente de coordinadores traen unas campañas bien 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 chafitas nosotros concentrados a ganar la presidencia de la república el actor y señor al que no debes dejar solo con tu trago en un antro Roberto Palazuelos se postuló como precandidato al senado por movimiento ciudadano fuentes cercanas señalan que buscará un puesto en la cámara alta luego se postulará como candidato a gobernador y cuando pierda todo regresará a su carrera normal recordarle a todo el mundo que conoce a Luis Miguel recordemos que en 2020 Palazuelos confesó su gusto por las armas quieto ahí Mario Delgado armas de fuego y reveló haber participado en un altercado en el que disparó contra sus contrincantes y mató a dos personas o sea que en promedio no es el peor candidato que ha tenido este país por su parte la senadora de movimiento ciudadano y tía buena onda que te consigue marihuana Patricia Mercado expresó su oposición a la precandidatura al senado de Roberto Palazuelos por el mismo partido en un tuit la senadora criticó la postulación de Palazuelos señalando sus confesiones de crímenes en televisión amenazas a una ex trabajadora el beneficio personal con tráfico de influencias abusos de poder y el peor crimen de todos su bronceado color bonafina bonafina anúnciate aquí la alcaldesa de Cuauhtémoc y Rosalia Conrebaba Sandra Cuevas puso en pausa su relación con el Frente Amplio por México y anunció la creación del bloque diamante para evitar la entrada de políticos oportunistas a la demarcación acto seguido los integrantes del bloque diamante intentaron sin éxito escoltarla fuera de lugar en conferencia expresó su descontento con el Frente debido a la falta de unidad y aclaró que no tiene deudas económicas ni políticas con la alianza no más con Coppel criticó a los líderes del PAN, PRI y PRD acusándolos de solicitar favores como plazas laborales y dinero los cuales ella les negó no señalemos a Morena cuando aquí son peores en la alianza son peores ¿saben por qué? porque no solamente hacen las cosas son hipócritas son hipócritas porque al menos los de enfrente ya sabemos cómo son pero aquí nos atrevemos a señalar el de la aso pero aquí hacen lo mismo Cuevas arremetió contra Alito Moreno dirigente del PRI a quien acusó de ser un lambiscón doblegarse ante el poder de no vender a su madre porque ya está muy grande y ya en plena chisma la alcaldesa dijo que Alito le ofreció ser diputada plurinominal impactada con un dirigente nacional que no vende a su madre porque ya está muy grande con Alito con Alejandro Moreno que está perdido que vive en los tiempos de la política de hace muchos años que se atreve a decir ser institucionales y ser institucional para él es agachar la cabeza e irte para atrás también acusó de viejo borracho a Jesús Zambrano dirigente del PRD partido próximo a desaparecer según las declaraciones de la alcaldesa como no podía faltar siempre borracho siempre que a mí me recibió Zambrano fue borracho borracho prepotente majadero al grado que me dijo ¿y tú quién eres para levantar la mano? Finalmente dejó abierta la posibilidad de contender por algún cargo si Movimiento Ciudadano se lo propone Este lunes finalmente arrancaron las pre-campañas en México y aunque la mayoría de nosotros nos sentimos en campaña desde hace varios meses la realidad es que falta un largo trecho para agotar todas las partes legales de este proceso electoral las últimas semanas vivimos por adentro ha adelantado el desarrollo de la contienda interna en los partidos políticos para seleccionar los perfiles que encabezarían las candidaturas a gobiernos estatales y a la presidencia de la república Morena logró sortear ese proceso sin faltar las indicaciones de López Obrador alineó a los aspirantes que no resultaron beneficiados con alguna de las nueve candidaturas disponibles y a figuras disidentes como Ricardo Monreal y el mismo Marcelo Ebrard quienes en principio se opusieron a la simulación en los procesos de selección interna del partido pero que carentes de opciones políticas competitivas que los arroparan decidieron permanecer en Morena para consolidar la narrativa de unidad de un modo u otro se impuso la voluntad del presidente sobre cualquier ambición particular y eso es un logro del oficialismo mientras tanto en el Frente Amplio por México las cosas no sucedieron igual ante un partido hegemónico y populista los liderazgos nacionales y locales son incapaces de ver más allá de sus intereses para plantear una propuesta seria de proyecto de nación dejando pasar oportunidades únicas para consolidarse como una alternativa responsable y atractiva para los mexicanos esto se debe a tres razones principales primero porque no existe un proyecto común que los cuestione su discurso gira en torno a ser anti-AMLO y carece de un planteamiento político serio la alianza en realidad consiste en sumar las estructuras partidistas para operar votos en 2024 y deja de lado la construcción y fortalecimiento de liderazgos que compitan con el oficialismo además PRI, PAN y PRD han faltado a la tarea de definir un esquema ideológico que los defina lo que limita sus posibilidades de convencer pues un proyecto de país no puede sostenerse en el mar de inconsistencias que hay en su mensaje y en el carácter de quienes han definido que les representen en segundo lugar porque se resisten a democratizar sus procesos internos para mantenerlos cada vez más raquíticos cotos de poder en sus cúpulas el deshacero en el proceso de selección de precandidatos a la presidencia y la jefatura de gobierno en la Ciudad de México son un fiel reflejo de la simulación que se ejerce al interior de la alianza el órgano interno de decisión del frente se reduce a los tres presidentes de sus partidos quienes minimizan la importancia de sus militantes y reparten espacios de poder que no representan a nadie más que a ellos mismos y el tercero pero no menos importante porque comunican mal la imagen política es una construcción compleja pero fundamental en la competencia electoral constituye una herramienta única e insustituible que permita a la gente conocer y confiar en sus candidatos en ese contexto la oposición posee la carga de un pasado lleno de corrupción malas administraciones y mensajes inconsistentes que solo confunden al electorado la imagen no implica únicamente cuestiones cosméticas sino que también debe provenir de la afiliación política correcta sin un mensaje sólido y sobre todo congruente las campañas se desploman y en este escenario emergió Samuel García el precandidato único de Movimiento Ciudadano un político que desde que inició su carrera se ha dado a la tarea de comunicar bien y que siendo gobernador apareció en la escena electoral de 2024 para hacerle el juego a Morena cosa que difícilmente sucedería si el Frente Amplio por México no tuviera todos los flancos descubiertos es en momentos cruciales como este que nos damos cuenta que el país cuenta con la peor oferta política posible desafortunadamente nos encontramos sumidos en un falso debate que solo perpetúa la improvisación y nos aleja cada vez más de la posibilidad de recuperar una política de oficio y gobiernos de calidad nos quedamos con los malos gobiernos de antes o con los malos gobiernos de ahora aparentemente esa es la única decisión que las y los mexicanos tomaremos al tachar la boleta este próximo 2 de junio en información internacional el gobierno de israel aprobó un acuerdo para la liberación de 150 presos palestinos y una tregua de cuatro días a cambio de 50 rehenes capturados por el grupo jamás en el ataque del 7 de octubre ayer por la noche el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a su gabinete para votar el pacto mediado por catar aunque aseguró que esto no significaba el fin de la guerra Netanyahu dijo que el pacto contempla además permitir el ingreso en la franja de gasa de 300 camiones con ayuda alimentaria médica y combustible en Argentina el mandatario Alberto Fernández se reunió con Javier Milei para iniciar la transición y esa foto me recordó la primera vez que llegaron a estas oficinas Ribón y Víctor completamente desesperados a pedirnos un espacio qué gusto me da verlos hoy tan felices bañados y vacunados corriendo por el estudio Fernández que llegó al poder en 2019 recibió al economista de ultraderecha en la residencia presidencial donde estuvieron reunidos más de dos horas durante las cuales pasaron más de 120 minutos por cierto tras la elección de Milei el mercado bursátil abrió este martes con subidas superiores al 20% algo que no ocurría desde 2020 fiel a su política de no intervención López Obrador consideró que Argentina se marcó un autogol al haber elegido presidente a Javier Milei imagínense elegir a un loco que nomás va a destruir las instituciones y la economía qué por qué me ven aquí señaló que no simpatiza con gobiernos de derecha por clasistas racistas e hipócritas o como le llamamos en México Monterrey también criticó la política económica del presidente electo comparándola con la del expresidente argentino Mauricio Macri a pesar de sus declaraciones afirmó que México mantendrá relaciones diplomáticas con Argentina destacando la amistad entre ambos pueblos y el hecho de que la condesa no puede quedarse sin meseros también arremetió contra sus opositores en México que celebraron la victoria de Milei calificándolos como porfiristas privatizadores que apoyan a las minorías Binance la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo pagará multas por más de 4 mil millones de dólares además como parte de un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos su fundador Changpeng Zhao se ha chingao y tendrá que renunciar la compañía fue acusada de operar como una bolsa de valores no registrada y de violar varias leyes de mercado acusaciones similares a las prácticas que descubrieron tras la quiebra de la segunda mayor bolsa de criptomonedas FTX en 2022 dado lo anterior si usted conoce a un emprendedor que le haya intentado vender criptomonedas en los últimos años abrácelo en los deportes el Inter de Miami y el Al-Nazar se enfrentarán en febrero de 2024 si Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dos de los mejores futbolistas de la historia volverán a verse las caras el duelo que será en Arabia Saudita fue presentado como el último baile de la grandeza del fútbol que padre van a jugar con música se jugó el partido de vuelta de cuartos de final de la liga de naciones de la CONCACAF entre México y Honduras en el estadio Azteca quedaron 2-0 a favor de la selección mexicana en un partido que se definió en penales y otorgó el boleto al tri a semifinales en el mundial sub-17 de fútbol que se lleva a cabo en Indonesia la selección mexicana fue eliminada en octavos de final tras perder por goleada 5-0 ante Mali ahora solo esperemos que en un próximo mundial puedan competir contra Bueni para que los deje avanzar este martes el Senado y la Liga MX Femenil junto con representantes del básquetbol Quidditch y de la Liga de Softball acordaron instalar una mesa de trabajo para construir la mejor reforma en materia de salario base para todas las mujeres deportistas profesionales y en más de la Liga MX quedaron definidos los días y horarios de la final en que América mis poderosísimas águilas de la América enfrentarán a Tigres que bueno saber de que lado están el viernes será la ida en el Estadio Azteca y el lunes en el Estadio Universitario es el audio es el audio se prevé que la final femenil deje una derrama económica que solo puede ser contabilizada en picafresas llegamos así al final desde Misión Jóvenes ya se acabó troste pero saben que no se pierdan hoy El Bolero Ranchero La Chisma Web y Multitask los mejores programas de entretenimiento y tecnología grabados en este estudio recuerden también suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentra también por supuesto en nuestro sitio web abejorro.com a mí hay el favor de seguirme en Instagram TikTok Twitter en todos lados menos a mi casa y si no nos vemos aquí mañana con más noticias yo soy Alidia Zela Vega y esto fue El Daily Diario Haz click aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentras como Abejorro Media ¡Libres! 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 ¡Labón! 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 ¡Libres! 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 ¡Libres!